Pero, y agrego una pregunta más, ¿qué pasa si de pronto en la investigación aparece un camino que nadie investigó? Y este es el otro tema que vamos a tratar ahora. Nacho, ¿cuál es ese camino que nadie investigó? Bueno, siguiendo un poco el lineamiento de lo que está explicando Olga, tiene que ver con los teléfonos celulares. Porque los teléfonos celulares hoy son fundamentales para cualquier investigación. Miren el mapa. Está el campo donde está la casa de la abuela. Muy cerca de ese lugar está el campo de Caillaba y Pérez, es decir, de la funcionaria retirada y del militar retirado. Eso se une por un camino interno de 3 kilómetros. Sí, 3.000 metros, nada. Por adentro del campo hay un camino que une un campo con el otro. Escenario para mirar con mucha atención. Pero, como si fuera poco, hay otro lugar que nadie miró, que es el campo de un hombre de apellido Paniagua, que es el compadre, es decir, el amigo íntimo, de Benítez. Acá hay otro dato muy interesante. Benítez es el tío de Loan. ¿Qué es lo que cree la investigación? Que el militar retirado, la funcionaria y el tío de Loan son los más comprometidos. ¿Por qué no se profundizó esto? ¿Por qué esto se profundiza ahora? A lo que le podemos sumar también como posibles lugares a mirar, donde alguien puede estar de manera momentánea, una tapera y una escuela. Y los campos vecinos. Claro. Y además, también pensar, y lamentablemente me viene a la memoria el caso Guadalupe, en San Luis, la vía de escape más rápida. ¿Cuál es la vía de escape más rápida? La Ruta Nacional 12. Yo estuve el otro día en ese mismo lugar. Es una ruta que te saca rápidamente hacia cualquier lugar. Tiene un tránsito muy intenso, no hay controles, podés circular sin ningún tipo de problema para el norte de Corrientes, pero también te podés ir para el Chaco. Ir para el Chaco es ir para la frontera, es ir para la zona de Paraguay. Además, alguien decía que no había que ir para ese lado cuando arrancó la investigación. Eso también llama mucho la atención, porque al papá de Loan, cuando el hombre quería buscar para allá, los otros le decían, no, 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 nosotros ya miramos, ya estuvimos, quédese tranquilos, José, ya revisamos allá, tenemos que ir para allá. Ahí está Paula, en ese mismísimo lugar. Paula, ¿cómo está la cosa hoy ahí? Nosotros siguiendo justamente la información que hoy tiene la justicia y la información que también están aportando los abogados a cargo de los abogados que representan a la familia. ¿Qué dicen? Lo que está diciendo Nacho, exactamente eso. Cuando el papá José va hacia el naranjal a ver qué estaba pasando con su hijo, dónde estaba, se encuentra con Benites, ¿qué le dice el tío? Tranqui, tranqui, que yo para el lado de Paniagua ya revisé, no hace falta que vayas. ¿Qué es Paniagua? Es este campo. Este campo es el campo de Paniagua. Quiero que ustedes se ubiquen donde estamos nosotros. El campo de Paniagua y esta huella, una huella que ustedes van a decir, pero Paula, no es un camino. No, no es un camino, pero llegamos hasta acá con los vehículos perfectamente. Y esta huella es la que se transforma después en el sendero que llega a la casa de la abuela Catalina. ¿En el medio? ¿Por dónde pasa? Por el naranjal. Entonces, lo que dice la familia acá dice, ¿por qué del naranjal, quien se lleva a una criatura, va a volver hacia la casa de la abuela Catalina, sabiendo, esto que dice Nacho, que por esta huella y bordeando el alambrado, va a salir a la ruta número 12? Esa es la hipótesis que tiene hoy la familia y los abogados que la representan. Pero está sustentada también en la información que le dieron las compañías de teléfonos celulares a la justicia. Porque, y Nacho lo debe saber seguramente, hay un dato de que el teléfono de María Victoria Caillava impacta en Mantilla. ¿Y dónde queda Mantilla, chicos? De la ruta número 12 para allá. A ver si pueden ustedes acompañarme con este mapa. Quiero que vean dónde estamos. Veamos, 9 de julio, el lugar donde vivía Adloan. Acá, el punto rojo, la casa de la abuela Catalina, donde estamos nosotros en el punto azul, el campo de Pañagua. Miren qué cerca estamos de la ruta número 12. ¿Y saben a cuánto estamos de Mantilla? A 20 kilómetros. Entonces, si el teléfono de la funcionaria impacta en Mantilla, y ella nunca contó que fue a Mantilla en la justicia, lo que dijo es que volvió a su casa a ver el partido de River, va a tener que explicar cómo su teléfono impacta en esa antena, según lo que le pasa a la información la compañía de teléfonos celulares. Y otra cosa, hay 7 llamados entre la funcionaria, entre María Victoria Caillava y su marido. Si estaban juntos, ¿para qué se llamaban? 7 llamados hay durante un periodo del día 13 de junio. Y les voy a decir otra cosa. No solo su teléfono impacta en Mantilla, sino también, esta es la información que arroja las compañías celulares a la justicia, dicen que ese 13 de junio, varias veces impactó el teléfono de Caillava y el teléfono de Pérez, ¿saben dónde? En el campo que tiene el lindero a la casa de la abuela Catalina. ¿Se olvidaron de contar todo esto? ¿Se olvidaron de contar lo de Mantilla, lo del campo, que fueron a la noche al hospital? ¿Se olvidaron o no quisieron contarlo? Por eso hoy, lo que dice la familia es, desconfío de todos. Si Benítez me dijo, no busques en el campo de Pan y Agua, voy a venir a buscar acá. Si me dijeron, busquemos acá porque encontramos una zapatilla de Loan, no voy a buscar ahí. Entonces están poniendo sobre la mesa otra hipótesis, que es esta, la que a Loan la habrían sacado por esta huella, por este camino, que sale a la ruta número 12. Igual, claro, desconfiamos, la familia no cree en nada porque es la propia familia la que miente, Paula. Es imposible, es imposible así. No hay nadie que uno pueda confiar y decir, bueno, se quebró y está hablando con el corazón. Nadie. Claro, pero hay nuevas miradas, Ignacio, y aporta algo también el doctor Burlando, ¿no? Sí, aporta algo nuevo Burlando, pero esto que está marcando Paula, Paula ya lo había visto. Es decir, este lugar, nosotros ya lo habíamos referenciado. Estaba dentro de nuestro mapa, estaba dentro de nuestro radar, estaba dentro de las conversaciones que hemos tenido durante la cobertura. Paula lo había marcado. Y en cualquier investigación criminal, después seguramente lo va a poder ampliar Olga, vos tenés que preguntar cuál es la mayor posibilidad y la mayor posibilidad de salida del campo. O salís por el camino principal o te vas por ese. No hay mucho que pensar. Me diste el pie para preguntarle a Olga, Olga, ¿todo es demasiado obvio en esta historia? Porque por momentos, digo, si el análisis lo hacemos nosotros, digo, lo hace Paula desde el lugar, no por obvio, sino porque está en situ y se da cuenta de dónde y cómo. Lo hace Ignacio, que estuvo en el lugar. Lo hace Sebastián desde el primer día. Digo, nuestros colegas están trabajando desde el primer día y las obviedades, si se quiere, con todo respeto, se ponen a la vista desde el primer día, Olga. Bueno, ahí tenés que... O sea, porque el problema es que, por darte un ejemplo, la cámara GESEL, que supuestamente corrobora y después da mal. Vos en la cámara GESEL tenés otras técnicas proyectivas y otras técnicas para ver si el testimonio fue adulterado, por ejemplo, porque puede pasar. Los menores no diferencian mucho la realidad de la memoria y la memoria es algo adulterable. Lo mismo con las personas. No todos tenemos la misma capacidad de recordar los hechos con la misma facilidad. También la memoria es lo que se entrena. Ahora, por ejemplo, esto de las antenas, yo apuntaría a geolocalización fina, lo hace la UTN, si no lo quieren hacer con nosotros. Nosotros lo ofrecimos gratuitamente, pero igualmente se puede hacer con geolocalización fina, la UTN lo hace, lo hicieron para el caso Maldonado. En este caso, por ejemplo, el software que yo uso, se usó en tres homicidios, los tres homicidios tuvieron condena. Vos podés interrelacionar por 30 días antes y 60 días después, ¿con quiénes se comunicaron con quién y dónde impactaron si pedís bien las informaciones a las antenas? Porque la información está, en realidad, no para eso, sino para dar un mejor servicio a los clientes. Pero después se borra. Entonces lo tenés que pedir bien y en tiempo. Número dos, el tema de esto de que dicen, bueno, ¿pudo ir para allá? Tu celular siempre está emitiendo información y siempre está capturando información. Exacto. Por eso es que hay muchos, por ejemplo, si ustedes escuchan a Sánchez, te dicen que lo pongas en una cámara de Faraday porque todos nos hemos dado cuenta, mencionamos algo y después te aparece la búsqueda cuando buscamos en el celular algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos habilitadas ciertos permisos que realmente la gente no desactiva. Eso lo puede servir. Entonces, Olga, vamos a seguir hablando enseguida. Paula, te vemos inquieta. Se ve que hay movimiento ahí. Te vamos a dejar seguir trabajando y esperamos tu llamado para cuando vos nos indiques.